Esta es una producción de Grupo Fórmula. Vamos contigo Javier Navarro, ya en los alrededores del autódromo de los hermanos Rodríguez. ¿Qué es lo que nos puede reportar? Buen día Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Manuel. Efectivamente, pues ya son cientos de personas las que llegan a este lugar. Este autódromo hermano Rodríguez de la ciudad deportiva Magdalena, Michuca, en esta capital del país, en donde pues llegan a presenciar estas primeras actividades que se tienen, entre ellas las sesiones de práctica del gran premio de la Fórmula 1 de esta Ciudad de México. En este lugar son cientos de personas las que han llegado desde poco antes de las siete de la mañana. A las ocho ya se les permitió el ingreso, lo que llaman las sesiones que todas ellas tienen que presentar, inclusive todo el personal de seguridad, todos los que ingresan a este recinto, tienen que presentar su certificado de vacunación, así que también su prueba que es negativo la presencia del COVID-19. En este sitio, pues también es numeroso el despliegue de los elementos de seguridad ciudadana capitalina en todos los alrededores, así como en las colonias que se tienen en esta zona, entre ellas de la alcaldía Venustiano Carranza e Ixtacalco, así como también problemas en el tránsito vehicular, pues son muchos los vehículos que llegan a esta zona y se ha confinado prácticamente un carril alrededor de este lugar. Lo que hacen las avenidas Canal de Río Churubusco, Añil, el propio Río Churubusco y el viaducto Río de la Piedad es lo que tenemos ahorita en este momento aquí, a punto de que inicien las actividades a las diez de la mañana de estos varios eventos programados por este día en el marco de esta celebración del Gran Premio de la Fórmula Uno de esta Ciudad de México. Bueno, en serio, ese es el reporte que les dejo. Muchas gracias, gracias Javier. Vamos a pausa. Pausa, pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.